hola bienvenidos a todos una vez más a este su canal y yo soy juni valenzuela para los que no me conocen y pues les doy la bienvenida a este nuevo vídeo que bueno para este vídeo yo voy a estar utilizando estos colores pero como siempre les digo los colores son opcionales esta no la vamos a necesitar estoy utilizando a mostacilla amarilla rosa negra y blanca ok pero como siempre les digo les vuelvo a repetir los colores son opcionales ok entonces el número de la chakira es o de la mostacilla es 11-0 ok viene en esta presentación yo la yo la consigo en hobby lobby y la amarilla estas tres son de la misma marca y yo los consigo en hobby lobby y esta amarilla yo lo conseguí en aliexpress y viene en esta presentación en estas cajitas ok también voy a estar utilizando un ganchito para arete una aguja para mostacillas una aguja mostacillera en esta ocasión yo estoy utilizando esta que es de 11 la número 11 y en ella estoy colocando 90 centímetros de hilo de este hilo que es de la marca wildfire de punto 15 milímetros en color blanco ok también este voy a tener a mis tijeritas que está utilizando mis tijeras para cortar mis sobrantes de hilo unos alicates por en caso que se atoren mis a mi aguja entre las chaquiras y un encendedor para quemar los sobrantes de hilo ok para empezar vamos a estar tomando 12 mostacillas del color rosa y las vamos a llevar hasta casi el final del hilo y nos vamos a regresar por todas ellas hacia la parte de arriba tratando de pasar por la pared de las chaquiras para que nuestro trabajo no se vaya a atorar en el hilo si no pueden pasar por todas pasen por unas y luego después terminamos de pasar por las que nos faltan como en esta ocasión a mí me faltaba pasar por dos entonces yo las voy a pasar por estas dos que me faltaron de esta manera que ya que tenemos así nuestro trabajo vamos a tomar nuestros hilos la punta y nuestro hilo con el que estamos trabajando y vamos a hacer un nudo ok lo pasamos una vez no apretamos mucho y pasamos la siguiente vez y en esta ocasión si damos un ligero apretón ahí ok que nos quede así bien bien apretadito y nos vamos a pasar por una shakira más de esta manera ok a continuación voy a tomar una shakira negra y la voy a colocar mi hilo está saliendo por esta shakira no voy a brincar ninguna shakira sino que por la enseguida por ahí les voy a colocar y me voy a pasar por dos de esta manera si me tiene que quedar mi trabajo vuelvo nuevamente a tomar una shakira negra mi hoja está saliendo por esta shakira me voy a pasar por la enseguida y por otra más o sea voy a pasar por dos sin brincar shakira ok estoy colocando mi mostracía negra por la shakira de enseguida de esta manera nuevamente vuelvo a tomar una mostracía negra mi hoja está saliendo por esta shakira de aquí voy a pasar por la enseguida y por otra más o sea en total por dos y así voy a continuar haciendo toda la vuelta hasta que tenemos tengamos acecha aquí las negras acomodadas en total ok muy bien aquí ya estoy por colocar yo la última mostracía negra entonces mi hoja está saliendo por aquí y voy a pasar por las siguientes dos que serían esta y la que sigue voy a pasar primero por esta acomodo ahí y por la que sigue que sería esta que está aquí y me voy a subir a esta mostracía negra ok muy bien entonces como les dije ya que pasamos por nuestras dos mostracías rosas vamos a subir por la mostracía negra que está aquí ok de esta manera a continuación voy a estar tomando esta serie que es está conformada de una rosa una blanca y una rosa y la voy a colocar mi hoja está saliendo por esta negra me voy a brincar a la siguiente mostracía negra y por ahí voy a colocar esas tres de esta manera nuevamente vuelvo a tomar tres mi hoja está saliendo por esta mostracía negra las voy a colocar por la siguiente mostracía negra de esta manera nuevamente vuelvo a tomar tres mostracías en este en esta en esta forma rosa blanca y rosa mi hoja está saliendo por esta mostracía negra que está aquí voy a pasar a la siguiente negra que sería esta y así vamos a continuar toda la vuelta hasta cerrar ok muy bien aquí ya estoy por colocar mis últimas tres de esta vuelta mi hoja está saliendo por esta mostracía negra entonces los voy a colocar en la siguiente y me voy a subir voy a pasar por esta rosa que está enseguida de este petalito que vamos formando así y me voy a pasar por estas tres así aquí voy a tomar una mostracía negra y la voy a colocar por la primer rosa del siguiente pétalito que estamos formando de esta manera ok aquí voy a tomar una blanca una amarilla y una blanca mi hoja está saliendo por esta rosada me voy a brincar la del medio la blanca que está en el medio me voy a salir por la siguiente rosada de esta manera así vuelvo a tomar una mostracía negra y la voy a pasar a la siguiente rosada me lo está saliendo por aquí voy a salir por la siguiente rosada ahí voy a colocar esa negra entre medio de estas dos rosadas vuelvo a tomar esta serie una amarilla una perdón una blanca una amarilla una blanca y voy a brincar la del medio que sería esta blanca y me voy a colocar por la siguiente rosada voy a tomar una mostracía negra y la voy a colocar en medio de las dos rosas mi hilo está saliendo por aquí brinco a la siguiente rosada que sería esta nuevamente vuelvo a tomar una amarilla una blanca una amarilla y una blanca mi hilo está saliendo por esta rosa voy a brincar la blanca del medio y por la siguiente rosa por ahí las voy a colocar que sería esta que está aquí y así vamos a continuar toda la vuelta uniendo los dos pétalos con una negra y luego después colocando una blanca una amarilla una blanca en cada pétalito ok muy bien aquí estoy por colocar mis últimas tres blanca amarilla blanca mi hilo está saliendo por aquí me voy a pasar por esta mostacilla rosa que tengo aquí enseguida brincando la blanca que está en el medio y de aquí me voy a pasar a esta negra ok así a continuación voy a tomar una mostacilla rosa y las voy a colocar por esta blanca y me voy a pasar por la amarilla y por la siguiente blanca a salir a esta blanca ok de esta manera así nuevamente tomó una mostacilla color rosa y la voy a pasar por esta negra que tengo aquí de esta manera así vuelvo a tomar una mostacilla rosa y voy a pasar por esta blanca esta amarilla y la siguiente blanca que tengo que sería esta que está aquí nuevamente vuelvo a tomar una mostacilla rosa y la voy a colocar por la negra que tengo aquí por esto nuevamente vuelvo a tomar una mostacilla rosa y la voy a colocar por esta blanca la amarilla y la siguiente blanca y así voy a continuar y así voy a continuar con la mostacilla rosa y la otra y así voy a continuar con la mostacilla rosa y la otra de esta manera voy a continuar haciendo toda la vuelta hasta cerrar ok de esta manera muy bien aquí estoy por colocar mi última rosada entonces pasé por estas tres pasé por estas tres entonces aquí voy a colocarla por esta negra y voy a salir por la siguiente rosada también voy a pasar por la negra y por la rosa ok y ahí voy a colocar esta mostacilla rosa que tengo aquí ok así me tiene que estar quedando muy bien a continuación voy a tomar una mostacilla color blanca y esta la voy a colocar por esta color amarilla que tengo aquí en el centro de esta manera voy a volver a tomar una mostacilla blanca y ahora la voy a colocar por esta rosada que está aquí a continuación voy a tomar una mostacilla color negra para unir este pétalo y voy a pasarla mi hilo está saliendo por esta rosa voy a pasarla por la siguiente rosa que sería esta que está aquí vuelvo a tomar una mostacilla color blanco y mi hilo está saliendo por esta rosa entonces la voy a colocar por esta amarilla que está aquí vuelvo a tomar una mostacilla color blanco mi hilo está saliendo por esta amarilla ahora la voy a colocar por la siguiente rosada que sería esta que está aquí así nuevamente voy a tomar una mostacilla negra y la voy a colocar por la siguiente rosada vuelvo a tomar una mostacilla blanca y ahora la voy a colocar por la mostacilla amarilla que tenemos aquí vuelvo a tomar una mostacilla blanca y la voy a colocar por la mostacilla rosa que tengo enseguida que sería esta y así voy a seguir colocando una negra entre el medio de las rosas y luego un de la rosa a la amarilla una blanca de la amarilla la rosa una blanca de la rosa a la rosa una negra ok toda la vuelta hasta terminarla muy bien entonces aquí yo ya estoy por colocar mi última mostacilla que en esta ocasión me tocó cerrar con negra estoy saliendo por esta mostacilla rosada voy a salir por esta rosa que está enseguida y me voy a subir por la siguiente blanca por esta que está aquí de esta manera a continuación voy a tomar dos mostacillas blancas mi aguja está saliendo por esta mostacilla blancas me voy a ir a la siguiente mostacilla blanca de esta manera así a continuación voy a tomar una mostacilla rosada y lo está saliendo por esta mostacilla blanca voy a pasar por la que está en el medio que sería la negra por esto por esto nuevamente tomó una mostacilla rosa y me voy a pasar al siguiente pétalo que sería la primer blanca de esta manera nuevamente vuelvo a tomar dos mostacillas blancas mi aguja está saliendo por esta blanca me voy a pasar por la siguiente blanca que sería esta que está aquí nuevamente voy a tomar dos mostacillas blancas y las voy a colocar por la siguiente blanca que sería esta que está aquí nuevamente vuelvo a tomar dos mostacillas blancas y las voy a colocar por la siguiente blanca que sería esta que está aquí me lo está saliendo por aquí paso a la siguiente mostacilla blanca brincando la del medio del medio es la amarilla de esta manera y así vamos a continuar toda la vuelta colocando una rosa una rosa dos blancas una rosa una rosa dos blancas una rosa una rosa dos blancas hasta cerrar la vuelta muy bien aquí ya estoy por cerrar mi vuelta voy a tomar dos blancas y las voy a colocar por la siguiente blanca mi aguja está saliendo por esta blanca voy a colocarlas por la siguiente blanca de esta manera a continuación voy a tomar una mostacilla color rosa y la voy a colocar por esta mostacilla negra que está aquí en el medio vuelvo a tomar una mostacilla roja y la voy a pasar por la primer blanca que está aquí de esta manera y por esta que está aquí ok aquí se fijan esta es la parte del medio aquí vamos a colocar una Shakira blanca entonces ya que estamos ahí vamos a tomar una Shakira blanca y sin sin brincar Shakira vamos a colocar solamente por la que está enseguida nuestro hilo está saliendo por aquí vamos a brincar a esta de aquí que de esta manera y vamos a jalar para como a nuestra Shakira de que se quede de en forma de nuestra florecita ok entonces aquí vamos a tomar otra Shakira rosada y la vamos a colocar por esta rosa que está aquí vamos a tomar una Shakira negra o mostacilla y la vamos a colocar por la siguiente rosada que es esta y nos vamos a subir igual por dos mostacillas blancas o sea la rosa y dos blancas ok no perdón solo por una blanca solo por la rosa nos vamos a pasar a la rosa y de aquí a la rosa vamos a tomar otra Shakira rosada y nos vamos a ir a esta que está aquí a la que está antes del centro en el centro más bien no la que está antes ok así nos tiene que estar quedando entonces aquí vamos a tomar otra Shakira blanca otra mostacilla blanca y sin brincar Shakira solo vamos a colocar por la enseguida esta Shakira blanca ok de esta manera así jalamos volvemos a tomar una mostacilla rosada y eso la vamos a colocar por esta mostacilla rosa tomamos una mostacilla negra y la vamos a colocar aquí en el medio de estas dos pasando por esta mostacilla rosada solamente por aquí ok volvemos a tomar una mostacilla rosada y nos vamos a colocar en la del medio que serían estas dos la primera de las dos que están en el medio ok de esta manera y vamos a tomar una mostacilla blanca y la vamos a colocar por la enseguida sin brincar Shakira nuestro hilo está saliendo por aquí solo vamos a brincar a esta volvemos a tomar una mostacilla rosada y la vamos a colocar por esta rosada que está enseguida volvemos a tomar una mostacilla negra y la vamos a colocar en medio de las rosadas pasamos por la enseguida así volvemos a tomar una mostacilla rosada y la vamos a pasar por de las dos que están en el medio por la primera volvemos a tomar una mostacilla blanca nuestra hoja está saliendo por esta mostacilla de aquí sin brincar vamos a colocar solo por la enseguida y vamos a jalar bien así ok y así vamos a continuar haciendo lo mismo colocando de la blanca a la rosa una rosa y luego entre medio de las rosas una negra de aquí a la siguiente blanca que está en la primer blanca que está en el medio de estas dos una rosa y luego una blanca luego una rosa luego una negra y luego una rosa luego una blanca hasta cerrar la vuelta ok y y y y y y y y muy bien entonces aquí ya estoy por colocar la última rosa la última mostacilla rosada entonces lo voy a colocar por la que está antes de la punta d por esta que está aquí que esta es la que está antes de la punta por ahí de esta manera ok y aquí nos vamos a brincar a la siguiente mostacilla blanca que es la que está en la punta y aquí nuevamente vamos a tomar una mostacilla rosa y la vamos a colocar por esta mostacilla que está aquí que es la siguiente rosa y y esta ya va a ser nuestra última vuelta a continuación vamos a tomar una mostacilla negra y la vamos a colocar por esta negra que está aquí volvemos a tomar nuevamente una mostacilla negra y la vamos a colocar por la rosa que está aquí arriba por de las siguientes rosas que están por la que está mero arriba ok de esta manera y a continuación vamos a tomar una mostacilla rosada y esa la vamos a colocar en la que en la del siguiente petal en nuestro siguiente petalito por la blanca que está en la puntita ok creo que esta mostacilla no está bien se voy a tomar otra entonces tomamos otra mostacilla rosada y la colocamos en la que está en la punta volvemos a tomar otra mostacilla rosada y la vamos a colocar en nuestra siguiente rosada volvemos a tomar una mostacilla negra y la vamos a colocar por la siguiente mostacilla negra que es la que tenemos aquí en el medio ok nuevamente vamos a tomar una mostacilla negra y la vamos a colocar por la siguiente mostacilla rosada que está en la parte de arriba de esta manera volvemos a tomar una mostacilla rosada donde se me cayó vamos a tomar una mostacilla rosada y la vamos a colocar por esta mostacilla que está en el centro por esta mostacilla blanca volvemos a tomar una mostacilla rosada de esta manera y la vamos a colocar por nuestra siguiente mostacilla rosada ok y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta cerrar la vuelta a continuación sigue una negra luego una negra luego una rosada y una rosada una negra una negra una negra rosada rosada negra negra hasta cerrar la vuelta ok muy bien entonces aquí ya estoy casi por cerrar mi vuelta estoy tomando una mostacilla negra y la voy a colocar como venía haciéndola a la siguiente a la siguiente rosada y aquí voy a tomar una mostacilla rosada y la voy a colocar en la punta de este pétalo me voy a pasar por estas mostacilla rosa también la blanca y la rosa y voy a pasar por todas las mostacillas hasta subir a esta mostacilla que tengo aquí ok entonces lo que voy a hacer es pasar por estas dos por esta la negra por esta la negra la siguiente negra la siguiente negra y las dos rosadas que están aquí en la punta de esta manera ok así ya que estamos colocados en esta rosada de esta de aquí de arriba de la parte de la parte de arriba de nuestro petalito vamos a tomar tres mostacillas rosadas y las vamos a colocar por estas esta rosada que está enseguida y vamos a hacer lo mismo nos vamos a bajar por estas dos y luego por las negras a subir a esta rosa para volver a colocar tres mostacillas rosadas y esto lo vamos a hacer en cada pétalo ok entonces bajo por esta esta más esta más me meto por las dos negras me subo por la negra y por las dos rosadas ok de esta manera y nuevamente volvemos a tomar tres mostacillas rosas y las vamos a colocar en nuestra siguiente mostacilla rosada de este pétalo que sería brincando una esta que está en el medio ok y así vamos a continuar haciendo toda la vuelta vamos a bajar de tal manera que tenemos que subir a cada a cada rosita de que está en cada punta de cada pétalo para colocar tres chaquilas rosadas ok hagámoslo y nos vemos aquí muy bien aquí yo coloque mis últimas tres entonces lo que estoy haciendo es bajándome otra vez como si fuera a colocar otra vez las tres en la punta pero en lugar de colocar las tres me voy a subir a esta que está en el medio para hacer nuestro ojalito para nuestro arete ok entonces ya que subimos a la que está en la puntita nuestro hilo está saliendo hacia el lado izquierdo entonces vamos a colocar de derecha a izquierda en sentido contrario que hay de esta manera y así nos tiene que estar quedando y entonces vamos a dar una vueltecita para reforzar vamos a pasar nuestro hilo en nuestra aguja por algunas chaquilas vamos a hacer unos unidos vamos a cortar y vamos a quemar ok y pues bueno así es como queda ya nuestro retito ha terminado ya después de quemar cortar y pasar por algunas chaquilas lo único que nos queda ahora a continuación es a colocar nuestro ganchito para arete en nuestro ojalito que formamos y eso lo vamos a hacer de esta manera ok ustedes pueden usar los los ganchitos para arete que ustedes tengan ok entonces para apretar nuestro ganchito vamos a tomar unos alicates y nos vamos a dar un ligero apretó solamente para que quede aquí pegado nuestra bolita al ganchito para arete ok y pues así de sencillo es como colocamos estos ganchitos y así es como queda nuestro arete terminado acá tengo ya el otro yo también terminado aquí está miren que bonito se mira y pues así de sencillo y de rápido es como podemos realizar estos aretitos yo espero que les haya gustado y si se animen a hacerlos ok aquí les voy a a a continuación les voy a mostrar otros colores ya ven que siempre les digo que los colores son opcionales les voy a mostrar otros colores de de aretes de como los pueden usar ustedes entonces yo tengo estos son los que hicimos ahorita pero miren aquí tengo estos en color blanco con verde y negro también tengo estos verde citos que están aquí que también me parecieron muy bonitos bueno los tres estos también me parecieron súper bellísimos me encantaron estos como quedaron la combinación de colores por eso les digo que la combinación de colores es dependiendo de cada gusto al gusto de ustedes ok bueno pues yo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó y aún no se han suscrito al canal yo los invito a suscribirse a todos darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga a todos adiós